Muy bien público, continuando con más información, tenemos una entrevista muy interesante con la psicóloga Natalie Navarro para hablarnos de un tema muy importante que usted debe tomar en cuenta. ¿Cómo está? Hola. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted, bienvenida. Vamos a hablar de la educación menstrual. Así es. Obviamente esto le compete a las mujeres, pero nosotros como varones debemos de saber, ¿verdad? De esa educación. Exactamente. Fíjate que esto es muy común, que creemos que es un tema que solo compete a las mujeres. Pero yo doy cursos sobre educación menstrual y muchas veces los que me buscan son papás divorciados, viudos, solteros, que dicen que no saben cómo tomar este tema y cómo hablar con sus hijas al respecto. Entonces es algo que todos tenemos que saber porque independientemente si somos papás, tenemos hermanas, tenemos hijas, tenemos mamás, y es un tema, pues, que todo mundo debe estar involucrado y que tenemos que normalizar para que dejemos de ver la menstruación como algo que se debe ocultar o que no se debe hablar sobre ello. ¿Esta iniciativa surge a raíz de esa situación o de varias vertientes? Pues mira, yo soy psicóloga educativa, pero mis papás son doctores. Entonces toda la vida he estado como, pues, involucran un poquito en estos temas de salud, pero nació sobre una necesidad específica que era como personal y que yo me di cuenta que sí nos hablan sobre menstruación, pero nos hablan muy por encimita de este tema. Entonces muchas veces como mujeres desde niñas nos vamos dando cuenta que hay situaciones que van a pasar que son normales, pero no lo sabemos y pues nos asustamos. Después de ahí, como te mencionaba, yo soy de aquí de Sonora, soy de Álamos, y cuando me fui a Ciudad de México me di cuenta que había muchos lugares que tienen iniciativas, pero como lo dice la palabra, pues va iniciando, es un tema que se desconoce mucho sobre esto, y hay una iniciativa que se llama Menstruación Digna. Ellas lo que hacen es buscar que se hable sobre la menstruación, pero que también se apliquen políticas donde podamos tener mayores productos menstruales, que estos sean entregados de maneras gratuitas. Y me empecé a dar cuenta que había colectivos que teníamos la misma lucha, pero que no estaban conectados. Hay muchos datos sobre menstruación que todavía no están clarificados. Entonces, pues es una lucha diaria que buscamos que se hable más sobre el tema y que deje de ser un tabú o un secreto entre mujeres. Fíjate, qué interesante lo que dices, de que había varias organizaciones, asociaciones que están luchando por ello, pero no estaban conectadas. Imagínate eso que estás haciendo de conectar a esas asociaciones, el impacto que van a tener cuando logren este programa llegar a la gente. Pero este programa, ¿a quién va dirigido y quiénes son los beneficiados? Ok. Directamente en este momento el programa que estoy manejando va dirigido a niñas desde primaria y secundaria principalmente, porque la edad menstrual se ha ido disminuyendo. Anteriormente las niñas empezaban a menstruar entre 12 y 15 años y ahorita hay menstruación precoz desde los 9 años. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento en Menstruando Ando son buscar dignificar los espacios en las escuelas y poder llevar pláticas a las niñas para que conozcan un poquito más sobre esto y también que entre ellas creen una red de apoyo y tengan la confianza para hablar tanto con maestras mujeres, pero también con maestros hombres. Por ejemplo, el día de ayer estuve en unas comunidades en Álamos, en El Chojo, ahí en Los Tanques, para entregar lo que son botiquines menstruales. Este botiquín incluye toallitas, papel higiénico, papel húmedo para mujeres y algunos otros productos, tecitos, para que ellas tengan al alcance estos productos en escuelas, pero en uno se lo entregué a maestras mujeres y en otros a un profesor, que era una telesecundaria. Y las niñas ya saben que aunque él no tiene esto en su cuerpo, que es la menstruación, pues él tiene productos a su alcance para ayudarlas y con esto lo que buscamos también, aparte de hablar del tema, buscamos reducir el ausentismo escolar, porque tres de cada diez niñas prefieren no ir a la escuela en estos días por miedo a mancharse, por miedo a que ese día se les olviden las toallitas y no tener con que poder ir al baño correctamente. ¡Guau! Qué importante lo que dices, ¿eh? Cómo estás apoyando a la comunidad del Estado de Sonora. Y ahorita que nos decías, El Chojo es un municipio muy abandonado por las autoridades, es un municipio con casos extremos de pobreza, y el que estés llevando estas iniciativas, sí es de aplaudirse, la verdad, y tocando este tema tan interesante. Pero, ¿cómo la gente se puede informar más de este programa? ¿Hay alguna página, algo? Pues en redes sociales me pueden encontrar en todas las redes, TikTok, Facebook, Instagram, como Menstruando Ando. A la par, lo que traemos es un programa que va empezando por amor a mi distrito, va empezando en mi distrito que abarca Navajúa, Guatabamba, Chojo y Álamos. Es un programa donde queremos lo que es impulsar los botiquines menstruales, pero también dignificar los baños, que ese es un problema. Nos estamos encontrando en telesecundarias en las comunidades de Álamos, que hay baños que o no cuentan con puertas, no cuentan con tinacos, entonces no tienen aguas, no cuentan con una taza de baño. Hay lugares muy lejanos en las sierras donde no tienen baños, pues, dignos, digámoslo de esta manera, ¿no? Entonces, este programa lo que yo quiero es encontrar esos baños para poder hacer la gestión y poderlos, pues, poner a la par y que puedan funcionar correctamente para que las niñas se sientan cómodas y puedan llevar una correcta higiene. Ok, excelente. Pues mira, esta información que nos compartes es muy valiosa y saber que como psicóloga estás haciendo algo en beneficio de la población con este tema que me atrevo a decir que es como un tabú todavía, ¿verdad? Claro, sigue siendo un secreto a voces. Afortunadamente ya varios estados aquí en México se están poniendo las pilas, entre ellos sonoras, para buscar lo que es cambiar un poco las leyes y poder entregar productos gratuitos, pero todavía falta mucho. Estamos en hacer los pininos para que esto sea hablado, para que esto ya deje de ser un tabú, para que dejen de exigir muchos mitos que hay alrededor. Existen unos mitos cada que vamos a los lugares, pues te encuentras con cosas como que las mujeres no pueden cocinar, las mujeres no pueden jugar con los hombres, no se pueden bañar, no pueden consumir ciertos alimentos, no les puede pegar el sol. Algunos lugares de México dicen que si hay luna llena no pueden salir, se tienen que encerrar. Entonces buscamos que se hable, pero también que se conozca todo lo nuevo que hay. Porque a donde vamos encontramos que hay gente que no sabe todavía los nuevos productos que existen, como calzones menstruales, toallas de tela, discos menstruales. Entonces, pues que tengan más opciones sobre todo. Claro que sí. Y me quedo con esa también de que dicen que andan de mal humor, ¿verdad? Cuando están en esa etapa. Pero pues ahí está esta información. Y psicólogas como Natalie, pues están haciendo pues acciones en beneficio de la población en este sentido de la educación menstrual. Pues vamos a estar de lleno al tanto de las actividades que estés realizando. Y obviamente en qué va encaminado este proyecto, dándole seguimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio. Gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes? Menstruando Ando en TikTok, Facebook e Instagram. Perfecto. Hay que seguirlo público. Y muchísimas gracias. Gracias. Que tengas buen día. Igualmente. Gracias. Ahí está la psicóloga Natalie Navarro con esta información de la educación menstrual. Continuando con más noticias, le comento que están dando más permisos para los vendedores ambulantes y puedan verse beneficiados en este Día de las Madres en Ciudad Obregón.